Los oficiales tienen, o sea, porque se hizo una red de todo el país con la asistencia, o sea, la parte pública y la parte privada. Entonces hay un 90% de las camas ocupadas, pero se están trayendo camas de campaña. Lo que nunca ha faltado son los respiradores. Eso no falta. Por ejemplo, ayer en el reporte que dio el ministro, hay 320 respiradores que están sobrando, o sea, para más gente. Pero la verdad que ahora como están dando la cantidad de muertos, lo da el registro civil, es bastante más elevada. O sea, ya tenemos 200, 2.000 y tantos muertos. Fallecidos. El promedio de la gente mayor que ataca son a los de los 40 años para abajo. Pero la letalidad está en los adultos mayores. El pico lo están esperando, cada día de esos días lo están esperando, porque están habiendo hasta 5.000 contagiados diarios. Pero quedan 22.000 de los ciento y tantos mil test que se han hecho, que son los que están contagiando. Hay que ver, piensan que el pico va a venir en una semana más. Por ejemplo, el pico va a venir en una semana más. ¿Qué te닐 el apropi